¿Están dormidos? ¿No han comido? ¿No? ¿Me van a dejar que yo elija? Tienen, bueno, a diferencia de las gran negativas, tienen una pared, bueno, una... capa, esa de peptido glicano, después de la membrana. Ya. Sí, y esa capa de peptido glicano, ¿cómo está constituida, Raimundo? ¿Qué contiene? Las positivas. Ajá. 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 Están unidos. Entonces, si nos dices que son enlaces glicocídicos beta 1, 4, la N-acetilglucostamina y el ácido N-acetilmurámico, ¿qué son? ¿Qué son azúcares? Químicamente hablan. ¿Son azúcares? ¿Son azúcares? Ajá, son azúcares, ¿no? Entonces, tienen ese enlace glicocídico que permite la unión entre ellos, ¿no? ¿Qué más tiene ese peptido glicano? Aminoácidos, ¿no? Y esos aminoácidos, ¿qué función estarían cumpliendo ahí? ¿Están solitos los aminoácidos o hay como cadenitas de ellos? Se unen varios, ¿no? Se unen varios aminoácidos para reforzar la unión entre las diferentes capas, ¿no? Porque si recuerdan ustedes, veíamos hace ocho días que estaban formando como cables, que serían así, en el sentido horizontal. Y verticalmente, entre los diferentes cables, que serían estos, estarían asociados a través de esos péptidos, ¿no? Que tienen diferentes aminoácidos. ¿Recuerdan ustedes cuáles serían? ¿Y había alguna diferencia entre los aminoácidos? Con respecto, por ejemplo, a los aminoácidos que se encuentran de manera común y corriente en la mayoría de las proteínas. Ajá. ¿Qué con el isomerismo? Había de las dos formas, ¿no? La forma L y la forma B. Entonces, esos aminoácidos estaban unidos a través de los espépticos y conectaban ambas de los azúcares. ¿Qué otro constituyente había en la pared celular de las bacterias gram-positivas? ¿Había otro tipo de compuestos ahí presentes en las bacterias que eran positivas? ¿En los ácidos teicoicos? ¿Recuerdas qué eran o cómo estaban constituidos los ácidos teicoicos? ¿Alguien que sí? 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 Perdón, no lo escuché. ¿Cómo estaban constituidos los ácidos teicoicos? ¿Qué eran? ¿Qué eran azúcares que estaban hidroxilados, no? Entonces eso eran los, el ácido teicoico. Y el ácido teicoico podría estar entre el péptido glicano o asociado a lípidos. Cuando se asociaba a los lípidos, ¿cómo le llamábamos? Ácidos lipoteicoicos, ¿no? Ácidos lipoteicoicos, ¿no? Entonces esos eran los constituyentes básicos de las paredes de las bacterias gram positivas. Los cables de ácido N-acetil murámico y N-acetil glucosamina y los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos junto con los péptidos que entrecruzaban estas líneas, estos cables, para darle esa fortaleza. Y también veíamos que el grosor era mayor en las bacterias gram positivas que en las gram negativas. Ahora, ¿quién le podría hablar acerca de la pared celular de las bacterias gram negativas? Esta cuesta principalmente del hipopolisacárido. Ajá. Pero antes de que me hablaras del hipopolisacárido, ¿habría, tendría un péptido glicano? Sí, pero más en menor cantidad y presentan una membrana externa. Y a diferencia de las bacterias gram negativas, presentan una membrana externa, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. Bueno, el péptido glicano tiene los mismos constituyentes, el ácido N-acetil glucosamina y el ácido N-acetil murámico. Y el grosor, comparado con las bacterias gram positivas, es menor, es aproximadamente la tercera parte, ¿no? Ahora, lo que las hace, digamos que especiales, es que tienen una membrana externa sobre el péptido glicano, ¿no? Bueno, ¿cómo está conformada esa pared, esa membrana externa de las bacterias gram negativas? Por el lípido central, lípido A y el antígeno A. Ajá. Y esos tres elementos estarían constituyendo A. Los lipopolisacáridos de la membrana externa. Los lipopolisacáridos de la membrana externa. Y estos constituyen, solamente hay lipopolisacáridos o también por ahí hay algunos fosfolípidos. Sí, también hay fosfolípidos. También hay fosfolípidos, ¿no? En la cara externa de la membrana externa de las bacterias gram negativas, ¿no? En la cara interna solo tenemos básicamente fosfolípidos. Y en la externa, una mezcla, aunque no está aquí presente, no está dibujado como tal, pero sí hay, además de lipopolisacárido, tendríamos un poco de fosfolípidos. Bueno, ¿qué otra cosa caracteriza a la membrana externa? ¿Qué más tiene? ¿Tiene proteínas? Sí, proteínas integrales de membrana, tiene porinas. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué función podrían estar realizando esas porinas? ¿Alguna función que pudieran estar haciendo? Transporte. Transporte, transporte como de... Molecular, pequeñas... Pues, solutos pequeños. Solutos pequeños y algunos pequeños. Ajá. De mediano tamaño, ¿no? Ajá. Y podrían estos... Estas proteínas de las OMS estar... Si, por ejemplo, por alguna razón llegaran a introducirse a la célula... Algún antibiótico, ¿creen ustedes que podría ese tipo de proteínas sacar a los antibióticos para evitar la toxicidad en las bacterias? Sí, son como los... Todos ABC, ¿no? Algunos son como parte de los ABC, ¿así? Entonces, esos... Aunque bueno, las porinas más bien son... Permiten el transporte pasivo. No requieren un gasto energético. No, sí, sí lo requieren. Algunas sí pueden tenerla... Algunas, ¿no? Algunas pueden tenerla... El transporte solamente por... Bueno, dependiendo la dirección del transporte, si es en contragradiente o no. Sí, pero de manera general sí requieren el gasto de energía para poder llevar a cabo ese transporte. Entonces, sí hay esa posibilidad de que las porinas saquen esas moléculas que pudieron haber entrado a través de ellas o de otras proteínas y que dañen a la bacteria, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo le llamábamos al lípido A del hipopolisacárido o cómo se le llama? Pues ya no lo dijo, lípido A. Sí, pero tenía otro nombre, ¿no? Esa endotoxina cuando se libera, ¿no? Sí. Hay ocasiones, como les comentaba también en la sesión anterior, en que cuando sobre todo en el torrente sanguíneo hay una gran cantidad de bacterias que se están dividiendo, empiezan en algún momento a liberar parte de ese lipopolisacárido y el lípido A se conoce como endotoxina. ¿Pudieron indagar más o menos por qué se le conoce así? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien tiene una infección con una bacteria gram negativa y pasa al torrente sanguíneo? Me parece que ese lípido es el que tiene justo las características antigénicas de cada bacteria, ¿no? De las que eran negativas. No. Quien tiene las características antigénicas para poder sobre todo producir anticuerpos contra ellos y poder utilizarlos como agente de diagnóstico sería el polisacárido O, ¿no? Que es el, digamos, como la marca registrada de cada tipo de bacterias. Pero en este caso, el lípido A, si se libera al torrente sanguíneo, lo que va a producir es probablemente, y en grandes cantidades, si hay muchas bacterias, se va a producir un choque séptico, ¿sí? Y el choque séptico a lo que lleva es a la muerte de la persona que, si no se trata, obviamente, con antibióticos. Y a veces, aunque se trate, la endotoxina es tan fuerte y está tan dispersa por el cuerpo que lo que hace es matar al paciente, ¿no? Y lo hace a través de, por ejemplo, causa la salida de líquidos o la constricción de arterias pequeñas y de esa manera causa la muerte en quien lo tuviera a nivel sistémico, ¿no? Entonces, ese sería el lípido A. ¿Y qué nos falta? Nos falta ver... También veíamos el mecanismo de acción de la lisocima, ¿lo recuerdan? Y me dicen qué es la lisocima. Es una enzima que rompe el enlace glicocídico entre dos unidades de monosacáridos. ¿Y dónde encontramos a la lisocima? ¿O dónde la podemos localizar? ¿Podría estar en nuestra saliva? Sí, también en las lágrimas, ¿no? Y también en las lágrimas, ¿no? Entonces, ahí, este, eso sería un mecanismo inicial de defensa contra este tipo de bacterias, ¿no? Bueno, entonces, también por ahí nos faltó... Había un aminoácido que no era tan común conectando a estos cables de... ¿De aminopimélico? El ácido de aminopimélico, ¿no? Entonces, también ese es constituyente de la pared celular. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Este era de las gram negativas positivas? Sí, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El diaminopimélico? Generalmente está en las gram negativas. Generalmente está en las gram negativas. De acuerdo. Pero podríamos llegarlo a encontrar también en las gram positivas, así como en casos excepcionales. Probable, sí. Pero generalmente se ha detectado más en gram negativas. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Entonces, con esto, antes de continuar con las exposiciones, vamos a pasarnos un poquito a la atención de gram, aprovechando que estamos en la pared celular. Este, y déjenme ver si está por aquí. ¿Cómo quiere trabajar esto? Aquí estás. Sale. Bueno. Entonces, si ustedes recuerdan, una pregunta aquí, nada más. ¿A la mayoría de ustedes les tocó hacer, o bueno, más bien, ¿a quién no les tocó hacer en procariente extinción de gram? ¿Le hicieron en molecular? ¿Tú lo hiciste en molecular, en procarientes, no? Creo que no. No. Fue hasta molecular. O sea, está bien, no, no, pero en teoría yo pensaría que tendrían que haber hecho la atención en procarientes. ¿Alguien la hizo en procarientes? Yo sí. Yo también. Está bien. Sí, es como más común que se haga en procarientes, aunque, bueno, no sé, no descarto la parte de que se hiciera en moluno, pero bueno. Entonces, ya tienen una idea más o menos de cómo es esa, de cómo es esa atención, ¿no? Entonces, ahí, ya teniendo el conocimiento de la estructura de la pared celular y de la membrana, vamos a intentar hablar de cómo se lleva a cabo esta atención, ¿no? Entonces, la vamos a describir de manera breve y, como pueden ver aquí, a ver, alguien por aquí, algo puso en el chat en, y Nadia nos dice que hasta en MOL3, y, bueno, perdón, nada más la pregunta. Nadia, ¿y cuál era la, digamos, el objetivo en MOL3 de ver la tensión de la pared celular bacteriana? ¿Recuerda? Pues justo podernos visualizar las diferencias y en conjunto con la teoría justo estuvimos revisando también la composición de la pared celular. Fue así como una embarrada, porque además esos cursos, sobre todo ese que fue mitad presencial, mitad en línea, se apuró demasiado el profesor de laboratorio a hacer varias prácticas, y una fue esta. Justo. Para ver las diferencias de las botellas positivas y negativas. Sí, y una pregunta, ¿y en teoría revisaron características de la pared celular en bacterias? Sí. ¿También? Sí, 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 justo. Así, muy general, sí. Ok, está bien. Está, sí, es que varios profes como que retoman las mismas, los mismos temas, sobre todo cuando, pues, el grupo lo necesita. Ah, no, sí. Y a mí me tocó un grupo que, que sí, no participaba nada. Éramos el profe y yo en, platicando solos. No, está bien, sí. Sí. Sí, no, pero se me hace... Sí, de propistas, de procarientes, más bien no me acuerdo haberla hecho, porque fue un semestre que como que recortaron el presupuesto y entonces había gente que estaba trabajando con muchas tesis en ese momento, entonces les dieron el material a ellos, ¿no? Sí, una locura, profe, una locura. Y eso... De que se apulan los recursos. Claro, sí. No, 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 no. Este... ¿En qué semestre más o menos recuerdas que llevaste procarientes uno? Pues fue en primer semestre, hace ya diez semestres, profe. Sí, no, es extraño. Bueno, pues sí, este... En teoría deberíamos de haberla visto, o sea, se debería de ver, independientemente del presupuesto, este... En... 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 En procarientes, ¿no? Que como la mayoría de ustedes lo... Lo... Lo hizo, este... Ahí deberíamos de haberla visto. Y... Es extraño, por ejemplo, en... Verla en MOL 3, porque... Este... Bueno, no sé cómo sería el... Eh... El... El programa que se siguió, pero, este... El... Si... Si se sigue el programa clásico, que es el que todos tienen que seguir, este... No está incluida... Este... Eh... Generalmente MOL 3 es básicamente eucariontes, ¿no? Generalmente. No, este... Sí. Sí, tendría que ser. Justo, justo. Pero... No se toca. No se toca. Y platicando con varios compañeros que... Y algunos la cursaron varias veces con distintos profesores. Ah. Como... Que nuestra conclusión es que, en general, los profesores de MOL 3 hacían lo que querían con el programa. Dependiendo del grupo que les toca. Este... Pues sí, es que es... Es... Es complejo. Es complejo porque... Eh... Sí está bien. Si el grupo lo pedía, no hay problema, pero el... El... El dar algo que... Que no va dentro del programa es... Es de llamar la atención, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, este... Vamos a recordar un poquito aquí la... La... La atención. Este... Alguien quisiera decirme, ayudándose con el... Con el... Con la diapositiva que tienen enfrente, eh... ¿Cómo... ¿Cómo es la atención de Graham? Técnicamente. Antes de pasar a los fundamentos. Porque eso sí me interesa que se lo... Que se lo lleven de aquí. Más que la técnica, la... Porque se la encuentran en cualquier lado. El... El fundamento, ¿no? Bueno, en... Primero tienes una muestra. Tomas una alícuota de una muestra que contenga organismos unicelulares. La pones en el portaobjetos. Y lo primero que haces es aplicar una gotita de cristal violeta. Luego... No recuerdo si... Uno o dos minutos después... Y recuerdo que se tenía que lavar con cada... Nueva tinción. Como retirar el exceso de agua. Bueno, de... De líquido, más bien. Le echabas... Yodina. Igual. Esperabas... Cierto tiempo. Enjuague. Me parece que sí se enjuagaba... Enjuagaba con agua destilada. Y si no, perdóneme. Luego es con... Un enjuague de alcohol. Como se muestra en la tercera figurita. Para desteñir... Las bacterias gram-negativas. Y como último paso para teñirlas... Se le... Colocaba tinción de safranina. Ok. Bueno. Pues sí. Esa es a grandes rasgos la manera de hacer la tinción. De manera general... De manera general... Si ustedes tienen una muestra que saben que contiene bacterias... Que podía haber sido el agua de charro de algún lado. O el agua del florero X. O un poco de agua de... De su pecera. Si tuvieran. O algo así por el estilo. De ahí podrían tomar una muestra. Y analizar si tiene bacterias. ¿No? Que obviamente íbamos a encontrar más cosas. Pero lo que nos interesaba era buscar bacterias. Y si tuviéramos un cultivo digamos que puro... Pues haríamos... Primero lo que haríamos sería desinfectar nuestra... Primero lavarnos las manos. Eso es algo... Que pudiera parecer ilógico. Pero es básico en el trabajo de laboratorio. Y recuerden si alguien alguna vez va a hacer aspectos de microbiología. Aunque sea solamente para clonar un gen. O transectar algo en una bacteria. Necesita tener una pulcritud y limpieza excepcionales. Para que le salgan sus experimentos. Si no lo hacen... No... Van a sufrir un poco. ¿No? Entonces lo primero tendrían que lavarse las manos. ¿No? Tendrían que lavarse las manos y que estuvieran bien limpias. Después de eso. Su área de trabajo. El área donde vayan a trabajar. De igual manera limpiarla. Especialmente con... Pasándole... Porque generalmente... Bueno. Si están en un laboratorio que se precie de ser... Decente. Pues cuando menos las mesas las limpiarán. Pero si son como algunos otros laboratorios. Este... Donde... Las personas de mantenimiento no... Este... Nunca hacen nada. Pues... Ustedes necesitarían primero pasarle un trapo. Con agua para limpiar esa área. Lavarse las manos después. Y posteriormente colocar sobre la superficie de la mesa. Un poco de alcohol. Ya que se evapore. Entonces sí. Deberían de tener un portaobjetos. Y en ese portaobjetos. Lo que van a hacer es colocar con un... Con un asa bacteriológica. Un poco de... Agua destilada. ¿No? Que pudieran tener en un... En un vaso de precipitados. Colocan... Colocan en la... En la parte central. La gota de agua destilada. Y obviamente antes ya marcaron... La... Con un... Con un lápiz. Con un marcador. Que no se los lleve el agua. Su muestra. ¿No? Para... Para que sepan qué es lo que van a trabajar. Entonces colocan la... La gota de agua destilada en el porta. Y... Después... Con el mechero prendido. Y en la zona donde hay más oxidación. Está bien. Gracias. Gracias Raimundo. Está bien. Donde hay más oxidación. Ahí colocar la... El asa bacteriológica hasta que quede en rojo. Y después retirarle un poquito para que... Se enfríe. ¿No? Entonces... Se toma la muestra. Cuidando de no tocar las paredes del tubo. Del probable tubo que... Donde estuvieran sus bacterias. De ahí tomar una pequeñísima cantidad. Para no saturar la... La muestra. Y... Se... Y se coloca sobre el porta. ¿No? Entonces... Después de haber colocado... Su muestra sobre... Sobre el porta. ¿Qué creen que tendrían que hacer? Después de que colocamos la muestra sobre el porta. ¿No se fija? Fijarla. Con calor. Tendrían que fijarla. Y la manera en la que se fija por... En este caso es como ya nos decían. Por calor. ¿No? Entonces... ¿Qué significa fijar por calor? Yo sé que las preguntas pueden parecer obvias, pero... Evaporas el agua que no está dentro de los organismos. ¿No? O que está... La que está con los organismos y alrededor, ¿no? Porque cuando la pasas sobre la flama se evapora toda el agua que está en la muestra. ¿Y cómo harían para fijar a las bacterias por ese método? Pues pasas el portaobjetos muy cerca de la flama del mechero. O sea, como rápido para que no... Tampoco se quemen las bacterias. La pasas como repetidas veces. Con un movimiento como de lado a lado. O pasando por todo el portaobjetos. Justo como dice Raimundo, no... Sin dejarlo estático, porque si no se quema la muestra. Se queman las bacterias, ¿no? Se cocen ahí las bacterias. Y no queremos eso. Lo único que queremos es que queden adheridas al porta. Y que con los tratamientos que le vamos a dar, no se... No se nos vaya nuestra muestra, ¿no? Entonces, recuerden, nunca poner así al fuego directo el porta. Sino solamente de manera intermitente. Y no dejarlas ahí media hora para que se fijen, ¿no? Entonces, después de eso, ya las quitamos del mechero. Y lo que hacemos es tomar nuestra primera solución. La primera solución es cristal violeta, ¿no? Entonces... Y aquí vamos a ir trabajándolo. Entonces, si aplicamos las gotas de cristal violeta sobre nuestra muestra y la dejamos... Generalmente la técnica nos dice que es un minuto, ¿no? Entonces, se queda el colorante ahí. Y vamos a trabajar la teoría y la técnica al mismo tiempo para que... Para que lo vayan viendo ustedes que... ¿Cuáles serían... ¿Qué es lo que deben de saber? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a las bacterias independientemente de si son... Ahorita aquí no sabemos si son gram-positivas o gram-negativas. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que tenemos un cultivo de bacterias. Tomamos una muestra, la colocamos en el porto y no sabemos si son bacterias gram-positivas o gram-negativas. ¿No? Entonces, pero el primer colorante de la técnica es cristal violeta, ¿no? O violeta de cristal. ¿Qué es lo que le hace el cristal violeta a nuestras células independientemente de si son positivas o negativas? Aquí no lo sabemos. Se tiñen todas por igual. ¿De color? Morado, violetita, pues. Azul, morado, violetita, como quieran decirle, ¿no? Entonces, todas las bacterias que estén presentes ahí van a estar de ese color, ¿no? Entonces, ya pasamos el minuto. Bueno, antes de pasar el minuto. ¿El colorante hasta dónde llega? Pues hasta el cito. Bueno, sí, la parte interna de las células. La región del citoplasma. Sí, la atraviesa. La atraviesa hasta la región del citoplasma. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que me dice que no? Bueno, acuérdense que el que cae, otorga. Bueno, entonces, el colorante entra, como Juan por su casa, hasta el citoplasma, ¿no? Y se va a fijar, bueno, se va a penetrar todo el, a todas las bacterias. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, ya pasó el minuto. Ahora, después de ese minuto, lo que hacemos es decantar el colorante en un recipiente apropiado y lavar con agua destilada, ¿no? Entonces, lavamos y quitamos este colorante. ¿Cuál es la siguiente, el siguiente paso de la técnica? ¿Qué aplicamos? Creo que otra vez calor para... No, ya no. Ahorita no. ¿No? Ok. Entonces, la iodina. ¿Y qué es la iodina? Es un mordiente. ¿Y qué función lleva a cabo el mordiente? Hace como que fija el cristal violeta, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde lo fija? ¿A la pared? Solamente a la pared. Si entró hasta el... No, pues a toda la célula, ¿no? La fija como en toda la célula. Sí. Entonces, el yoduro de sodio, que es lo que le ponemos aquí, que en inglés está como yodín, y que lleva, además del yoduro de sodio, lleva yodo. Lo que hacemos es colocarlo aquí. Pero esa sustancia también penetra tanto a la pared celular como al citoplasma. Y en el citoplasma tenemos proteínas, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es promover que las proteínas queden adheridas al colorante, ¿no? O que el colorante quede adherido a las proteínas, al igual que en la pared celular. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, ya le pusimos el yodo, ¿no? El yodo es ese mordente que va a fijar al colorante a las estructuras celulares, ¿no? Bueno. Después, ¿qué hacemos? Pues, ya pasó el minuto, lavamos, ¿sí? Y aquí hay variantes de la técnica en cuanto a este paso, ¿no? Generalmente, hay algunas recetas que nos dicen que solo hay que poner alcohol. Otras personas ponen alcohol acetona o alcohol éter, ¿no? Dependiendo de lo que se tenga a la mano o de cómo esté la receta que ellos tengan, ¿no? ¿Puede ser solamente alcohol? Sí, sí puede ser solamente alcohol. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede aquí es que le ponemos nuestra solución de alcohol o alcohol acetona o alcohol éter en una proporción aproximadamente del 50% y en algunos casos el tiempo es de un minuto. Hay quien recomienda dejarlo solo 30 segundos para no decolorar mucho a las bacterias gram positivas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? Bueno, entonces, le dejamos el tiempo ya sea un minuto o medio minuto el alcohol acetona o alcohol éter y luego lavamos con agua, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en este punto de la técnica? ¿En el paso del lavado de alcohol? Sí, desteñir las bacterias gram negativas que presentan una capa de petidolicano pues más delgada, muchísimo más delgada que las gram positivas. Por eso es que se destiñen y las otras no. Ya, entonces, ese solvente, el alcohol éter o alcohol acetona lo que hace es desteñir a las bacterias gram, las que van a probablemente ser gram negativas, van a... se les va a ir el colorante porque su pared celular es más delgada. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con... ya sabemos que además de la pared celular delgada tienen una membrana externa? ¿Qué sucede con ella? Pues permite el paso. No sé si... No se disuelve o si no. Nada más permite el paso. Nada más permite el paso. ¿Qué dicen los demás? Permea. Permea. Nadia dice que solo permea. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. Sí, ¿qué le hace él la mezcla de alcohol acetona o alcohol éter a la membrana externa de las bacterias gram? Igual y la disuelve, más bien, ¿no? Por la composición. Bueno, ahora ya... Nadie ya cambió un poquito su forma de pensar. Está bien. Ya lo analizó. Este... Los demás, ¿qué opinan? También pensaría que la destruye, pero seguro no estoy. ¿Y por qué crees que la destruiría? Porque pues no es una condición en las que suelen estar ese tipo de bacterias. No son extremófilas. Por lo tanto, el alcohol, pues sí podría destruir la membrana externa. No tanto el peptidoglicano. Pero también, por ejemplo, en el caso de las gran positivas, no tienen membrana externa. Así que, pues no tienen membrana que se pueda destruir. Y el peptidoglicano, pues, las protege mucho. Y además, a las gran positivas, el tratamiento con el alcohol, lo que hace es como se carres a la pared celular, de tal manera que no la deja que sea permeable, ¿no? Ese es el tratamiento. Pero... Pero con las bacterias gram-negativas, sí tienen una pared celular que está compuesta en la parte externa por una membrana externa, ¿no? Como ya veíamos. Y esa membrana externa, ¿de qué está constituida? De lípidos que se disuelven con el alcohol, justamente. ¿Sólo con el alcohol? Bueno, si usamos solo alcohol, pues sí en el alcohol. Pero si hacemos una mezcla de alcohol... Pero también con ésteres. O alcoholéteres. O alcoholéteres. Ajá. Sí. Entonces, esa membrana externa lo que va a hacer es prácticamente se va a disolver. ¿Sí? Porque estamos... Los solventes son orgánicos, sobre todo si se utiliza acetona o éter, ¿no? Entonces, se disuelven los lípidos. Los lípidos se disuelven en ellos y, por lo tanto, la membrana externa tiende a prácticamente desaparecer y solo nos quedaríamos con la pared celular que es más delgada con respecto a las bacterias positivas, ¿no? Que ya veíamos que lo único que hace es resecar esa pared y al resecarlo, ¿qué es lo que hace? ¿O qué creen que haría? Con las bacterias gran positivas. Se fija mejor, pensaría yo. Y además de fijar... ¿Y por qué lo fijaría mejor? Porque se queda... como muy aislado de lo demás que pudiera entrar. O sea, si se seca por completo, pues ya no permite el paso de ningún compuesto solvente. Entonces, en el caso de las... En el caso de las gran positivas, tendríamos aquí su pared, ¿no? Entonces, si le damos ese tratamiento... Bueno, primero le pusimos el cristal violeta, penetró tanto al citoplasma como a la pared, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las tenemos azules a todas. Después, con el yoduro y la mezcla de yoduro de sodio y yodo, lo que hacemos es fijar el colorante tanto al péptido glicano como a las proteínas que están en membrana o en el citoplasma, ¿no? Ahora, si nosotros lavamos, si nosotros aplicamos esa mezcla de alcohol acetona o alcohol éter, esto, al ser lipídico, se va a disolver en esa solución y, por lo tanto, nos va a dejar al descubierto solamente esta capa de péptido glicano. Como es tan pequeñita, en el siguiente paso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir... Bueno, aquí ya despintamos toda la mayor parte de nuestro colorante azul se fue, ¿sí? Y después, para contrastar, le adicionamos una solución de safranina. ¿De qué color va a ser la safranina? ¿Rosita? Rosa fuchsia. Rosa, ¿no? Entonces, van a ser rosas. Entonces, aquí le agregamos la solución y va a quedar de color rosa, ¿no? Entonces, dejamos un minuto, lavamos y ya después dejamos que se seque un poco o si la queremos ver de manera inmediata le ponemos un poco de líquido a donde está nuestra muestra, le colocamos de manera cuidadosa un cubreobjetos tratando de que no se formen burbujas y la observamos de preferencia a cielo, ¿no? En el microscopio de campo claro. Entonces, ahí vamos a ver, imaginémonos que tenemos una muestra, como nos dice aquí, una mezcla, perdón, de bacterias gran positivas y gran negativas. En este caso, habría cocos, que serían gran positivos y vacilos, que serían gran negativos. Entonces, ¿de qué color se tiñeron los gran negativos? De rosita fuchsia. De rosita fuchsia, ¿por qué? Estaban decolorados y los gran positivos al secarse con el tratamiento anterior retuvieron el cristal de violeta. Cristal violeta, ¿no? Y en el caso de los gran negativos, esa membrana externa y la pared celular fue tan débil que lo que hizo fue que el colorante que se había quedado en ellas, porque sí se pintaron de manera inicial, fuera retirado. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, quedaron transparentes para poder hacer, para poder contrastarlas y ver que realmente están ahí, si es que existen, o sea, si es que era una muestra, si es que era una mezcla, le ponemos este colorante de contraste que sería la safranina, ¿no? Y la safranina, pues ya va a... No le hace nada a los gran positivos porque ya estaban teñidas de azul, ya no permite el paso del colorante rosa, pero en las que sí lo hace es en las gran negativas donde el colorante permea y nos va a dar ese tono de rosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿estarían alguna pregunta? Creo que todo más claro. ¿Sí? ¿Todos están seguros? Sí. Sí, pero todo bien. Bueno, con usted. A ver, entonces, ¿puedo escoger a alguien para que diga este... para que me dé esa... esa... para que me diga... para que me dé el fundamento de la técnica de Graham? Yo creo que sí. Sí, ¿seguros? A ver... Alejandra, si yo te hago una... si yo te hago la pregunta, ¿cómo funciona la técnica de Graham? O bueno, o alguien te hace la pregunta, ¿tú qué le dices? Ah, otra vez, si alguien me hace la pregunta, perdón, me estaba tomando agua. ¿Qué? O sea, ¿de qué se hace? ¿Qué le digo? Este, sí, más que... más que qué se hace... ¿cuál es el fundamento o por qué las Graham negativas son rosas? Ah, pues, por... Utilizando lo que acabamos de ver. Pues, por... por lo que contiene... o sea, ajá, por lo que... por lo que contienen sus... sus paredes, ¿no? O sea, porque una, por ejemplo, las Graham positivas, la capa de peptidólicano impide que, por así decirlo, se escape el cristal violeta y en las de... la Graham negativa, como es delgada y... pues, está como unida a la membrana externa, pues, es como más susceptible a la decoloración con el alcohol o el acetona, ¿no? Sale, pues... ¿Quién más a ver? Yerick, ¿tú qué nos podrías decir acerca de por qué las bacterias gran positivas son azules y las... y las gran negativas rosas? Pues, por la pared de peptidoglicano. Las bacterias gran positivas son azules porque, bueno, el colorante es violeta, morado, no sé cómo ponerlo y al momento de teñir las bacterias, las que tienen pared de peptidoglicano absorben muy bien este colorante y se quedan azules y las que no tienen dejan salir gran parte del colorante al momento de lavarlas y por eso se quedan de una tonalidad rosa. Y... O sea, pero se quedan con la tonalidad rosa porque después le pusiste algo más. Sí, ¿no? ¿Qué le pusiste? Recuérdate. ¿Cómo se llama el otro colorante? El rosita. ¿Safranina? ¿Safranina? ¿No? ¿Y por qué se le fue el colorante azul a las gram negativas? Por... Pues porque no tienen pared de peptidoglicano, ¿no? Al no tenerla no pueden... ¿Cómo se llama? Bueno, está muy fácil que permitan la salida del colorante. ¿Pero no tienen peptidoglicano o sí tienen? O sea, ¿no tienen pared de peptidoglicano? Sí, sí tienen, solo que la tienen como en mayor cantidad. ¿Quiénes? ¿Las positivas o las negativas? Las positivas son las que tienen la pared, pero las negativas son las que no tienen y dejan salir el colorante. Sí, pero en menor cantidad. Ajá. Entre... Ajá. Aquí está otra vez la... la estructura de las paredes de las gran positivas y las gran negativas, ¿no? Entonces, si tú ves la... el grosor del peptidoglicano en las gran positivas es mucho mayor que comparado... comparado con las gran negativas, pero las gran negativas sí tienen, pero la cantidad de peptidoglicano que tienen es mucho menor, es aproximadamente un tercio de las gran positivas, ¿no? Sí, perdón, mi error. Sí, entonces, este... hay que... este... eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este... entonces, ¿alguna... ¿alguna otra pregunta? No, no, pero... Bueno, sí, la pregunta, este... la... ¿se destruye la pared celular hasta liboproteñas en gran negativas? Sí, se destruye porque se disuelve con la mezcla de alcohol o alcohol acetona o alcohol etre. Se va por completo. Entonces, eso deja muy expuesta a la... a que cuando le... cuando le pasas el agua, pues el colorante se vaya, ¿no? Ya no se... ya no se... ya no se queda fijo al... ni a la pared ni a... el citoplasma. ¿Pes? ¿Pes? Sí. Si se deja mucho tiempo el alcohol, ¿también puede este... decolorizar las gran positivas? Sí. ¿O... No, sí, sí, también. Precisamente por eso es... es... indispensable que... que de que se siga de manera rigurosa los tiempos. Porque sí, en efecto, como nos... como nos dices, si... si yo, por ejemplo, aquí, no sé, si le aplico el lavado con el alcohol o con la mezcla de alcohol al solvente orgánico y la dejo, no sé, a lo mejor se la pongo y le cuento tantos segundos, ¿no? Los 30 segundos o el minuto y de repente... pero de repente estoy en el teléfono celular y... y ya me piqué porque estoy trabajando ahí en el teléfono en algún... en algún mensaje o algo que estoy viendo y de repente se me pasó el... el tiempo y son... este... se quedó, no sé, este... un minuto, dos... bueno, no, un minuto, sino se quedó, por ejemplo, cinco minutos, ¿no? Que a lo mejor puede ser el tiempo en el que ustedes están revisando su... su red social. si lo... si lo... si lo... si lo dejan mucho tiempo incluso las bacterias gram... gram... gram positivas pueden... pueden también decolorarse, ¿no? Sí, 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 indiscutiblemente que sí. Ok. ¿Qué es lo que y... perdón por este... la pregunta, pero lo que me dices ¿qué es? Ah, es un link. Ah, ya. Este... ¿quieres... ¿quieres pasarlo? A ver... me... dejo de... dejo de compartir y quieres compartirlo tú. Ah, bueno, a ver, adelante. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, en lo que... en lo que ya nos... este... nos pone la... la liga para poder ver este... esa... esa parte vuelvo a la pregunta. Entonces, sí quedó claro el... los... el fundamento de la... de la tensión de... 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 ¿seguro? 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 Sí. Sí, ¿seguro? revisar la estructura en las arqueas, ¿no? Este... eh... está el equipo de... que va a presentar la... el... el tema de la pared celular en arqueas. Eh... estoy yo, profe, pero no está Rocío. Ah, no está Rocío. Está bien, este... tú... tú lo... tú lo puedes presentar. Ah, haré mi mejor esfuerzo. Bye. Bye. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Voy, 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 voy. Este, sí. ¿Ya? Ok. Si le quieres poner en, perdón, si le quieres poner ahí donde dice presentar. Sí, sí, ya, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la pared celular en las arqueas. Bueno, la pared celular actúa como una protección extra cuando se trata de arqueas porque estas mismas viven en ambientes muy extremos como lo podrían ser pH. Es muy ácidos en medios muy, con concentraciones altas de sales o en temperaturas muy altas. Y, bueno, no todas las arqueas tienen pared celular. En realidad muchas nada más se valen de su membrana, ya que como aquí se ve del lado derecho, la estructura de cadenas de isoprenoides es lo suficientemente resistente para soportar los climas en los que ellas habitan. Y, bueno, en caso de que la tengan, esta no tiene peptidoclicano como en las bacterias y pues tampoco cuentan con una membrana externa como las positivas, digo, negativas. Y también en ocasiones al peptidoclicano se le llama moreína. Lo que las arqueas tienen es una sustancia parecida que se llama pseudomoreína. Y esta está igual formada por N-acetilglucosamina y N-acetilalosaminuroico ácido. En los enlaces beta 1-3, a diferencia del peptidolicano que es 1-4, y aminoácidos como la leucina, disina, alanina, glucosamina y alanina. Y ya, esto. ¿Alguna pregunta para Raimundo? ¿Todos los aminoácidos son L? Sí, todos los aminoácidos son L. Ok, gracias. Según las fuentes de consulta. ¿Cuál es la principal diferencia entre la pared respecto con bacterias? Ah, bueno. En principio en que las arqueas no se presentan como gram negativas. O sea, con la doble membrana y que la pared esté en medio. Casi siempre tienen como una estructura de gram positivas. Y pues en realidad es el componente. En vez de ser moraína o peptidolicano, es pseudopeptidolicano o pseudomoraína. Súper, súper. Oye, ¿tienen el grupo este los isoprenoides? ¿Esto qué característica les confiere? Pues hay... Los isoprenoides a veces también tienen algunos ciclos. Es que no puedo pasar a la... Esperen. Ya. Ahí. A veces... Bueno, esto es en la membrana. En la membrana de las arqueas. Pero a veces a los isoprenoides se adhieren grupos de cicloalcanos. O ciclohexanos. Que incluso confieren mayor resistencia, en el caso de las termófilas, a ambientes con altas temperaturas. Vale, muchas gracias. Justo porque es más difícil romperlas, ¿no? Porque pues es un ciclo. Con formación ciclo. Sí, sí. Gracias. Bueno, ya estoy queriendo interactuar con tu computadora. ¿Habría alguna característica aquí en esta estructura de los lípidos, de las arqueas que les hiciera, además de la presencia del isoprenoide, que fuera más difícil que se rompieran esas cadenas? Sí, también... Bueno, es esta la estructura de la membrana y justo el enlace de Tere tiene mejor resistencia química a los cambios. Entonces, es más difícil romper un enlace de los lípidos, de las arqueas que de las bacterias, ¿no? Nos cuesta mucho más... Hay que darle un aporte mucho mayor de energía para romper ese enlace que en el enlace éster de las eubacterias. Sí. Sí. Bueno, tal. Y... Este... Bueno, ya sabemos, con anterioridad se le llamaba murina, ¿no? Y... El ácido acetil talosaminuroico... También... Minurónico, perdón. Esa sí se la debo, profe, perdón. Sí la puedes sacar. ¿Cuáles eran los constituyentes de la mureína? El ácido N-acetilglucosamina. Era la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, perdón. Y de las... De esos dos componentes, ¿cuál es el componente que sí está aquí en el caso de la pseudomureína? El... La acetilglucosamina. Entonces, por lo tanto, ¿a qué estaría sustituyendo el ácido N-acetil talosaminurónico? N-acetilmuráico. Ajá, sí. Bueno, sale, pues. ¿Y alguna otra diferencia que notes entre la pseudomureína y la mureína? Bueno, también la otra es el tipo de enlace es beta-1-3 en vez de beta-1-4. Así es, ¿no? Entonces, el tipo de... ¿A dónde se acomodan los enlaces glucocídicos? En el caso de la mureína es beta-1-4 y en el de la pseudomureína es 1-3, ¿no? Que sería otra diferencia. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, con usted. Gracias, gracias, Raimundo. Buena presentación. Gracias. Listo. A ver, entonces, ahora ya Diana nos puso por ahí la liga y déjenme compartírselas. A ver, Diana, esta es la liga, ¿no? Entonces, está en el chat. Entonces, aquí nos da un menú donde nos habla de la descripción, los pasos y los créditos, ¿no? Entonces, pues, como probablemente sí la haya visto, no la recuerdo, pero me imagino que iniciamos con el botón de Start, ¿no? Sale. Entonces, lo voy a poner a ver qué nos hace. Gracias. 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 Ah, ya, sí, está bien, bueno, lo voy narrando, lo que hicimos, nada más que aquí, creo que no me puedo regresar o no encuentro cómo regresarme, pero lo que hicieron, pues como ya vimos, fue colocar la gota en el porta y tomar la muestra, primero flameando la plaza bacteriológica y colocada aquí sobre la gota de agua y dejar que se secara un poquito, así nos dicen. Y luego aquí, le puedo poner aquí a ver qué nos hace. Entonces, aquí dice examinar muestras, ok, pero bueno, me imagino que ese fue, cómo se vería, este, si lo observamos hacia el microscopio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa no la vamos a, este, a, bueno, ya la, ya la, ya, 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 entonces, esterilizamos, enfriamos, tomamos la muestra, la ponemos ahí, volvemos a esterilizar nuestra asa. Aquí nos dice que dejemos que se seque los cinco minutos y ya. Este profesor y la tecnología se, 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 se pelean, este, hay alguna manera de, de decirle que, ah, no, ya, aquí está ya, 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 ya entendí, ya entendí. Sí, perdón, es que, este, a veces, este, bueno, como no vi, no vi si había instrucciones, pero bueno, este, ya que le pasé el, 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 el gato, bueno, digo, el ratón por el, este, por esto, ya sé que hay que, lo que hay que ir poniendo, ¿no? Bueno, entonces, este, ya está nuestra muestra, como ya habíamos visto ahí, eh, y ahora lo que hacemos es, eh, qué es lo que le vamos a aplicar. Bueno, a nuestra, lo primero que le aplicamos es la, el cristal violeta. Entonces, le dejamos que se tiñen. Y, este, Si le, si le digo a donde, a donde la probablemente la ven del microscopio, ¿sabes cómo me regreso a esta parte? Está bien, bueno, me voy a seguir, ¿no? Sin, sin, sin verla al microscopio, porque no sé. No, justo, profe, dice ella que sí puede verlo, o sea, puede picarla ahí y luego regresar, yo creo que sí. Ah, sí, ah, bueno, a ver, pues, pues no, en, bueno, en, en teoría, o sea, si, si realmente me, la pudiera ver, me diría, me daría, este, las muestras, a ver, vamos a ver, porque aquí me da gran positivas, gran positivas, positivas, diplococos, cocos en cadenas, que todavía esto, esto quisiera verlo hasta el, hasta el final, porque ya están teñidas, ¿no? Sí, sí, justo, ok. Entonces, creo que no, y para regresarme, No, vamos a, vamos a tomarlo de nuevo, este, vamos a reiniciar, al fin, esto es rápido, espero que no se cansen, y ya, prometo no meterme a ver nada al microscopio, pero es para que, por ver cómo hacer la tensión de gran. Está padre, está bonito, gracias, Diana. Sí, está, está, está bonita la, la, este, la simulación, ¿no? Entonces, ya dejamos que se secara. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, de nuevo, le aplicamos el cristal violeta, y le dejamos un minuto. Entonces, ya no me regreso al microscopio, ya no la quiero ver al microscopio, sino que, ya, después de que pasó el minuto, ¿qué es lo que hago? ¿O qué harían ustedes? Yodina, poner a yodina. Tú le pondrías el yodo. ¿Alguien más? Agua destilada, entonces. Ah, sí, lo lavas. Lo lavas, ¿no? Entonces le ponemos agua destilada, ya, ya le pusimos, quitó el exceso de cristal violeta, ¿no? Ahora sí, le ponemos nuestra solución de yodo con yoduro de sodio. Entonces, ahí va. Entonces, ya pasó el minuto. ¿Qué hacemos ahora? Alcohol. Alcohol. ¿Directo? Igual se lavó, ¿no? También lavamos, ¿no? Entonces, echamos agua para quitar el exceso de yoduro de sodio, y ya. Entonces, nos queda más o menos así. Y ahora sí, ¿qué le vamos a poner? Nuestra mezcla de alcohol con algún solvente orgánico. En este caso, solo es alcohol. Ahí va. Le ponemos el alcohol. Aquí prácticamente es, este, no nos da, no nos da tiempo. Pero son aprox 30, 30 segundos, de 30 segundos a un minuto, ¿no? Este, luego, ¿qué hacemos? Pues le ponemos agua de nuevo, lavamos para quitar el exceso de lo que haya estado, y luego le ponemos a nuestra amiga safranina. Y le dejamos un minuto. Luego, ¿qué hacemos? Se hace una última lavada, o ya se ve. Exactamente. No, se hace una última lavada. Tenemos que quitar el exceso de safranina. De safranina. Entonces, le ponemos agua. Y ahora sí, secamos, ponemos cubre. Bueno, le ponemos un poco de agua, les decía yo, aquí. Sobre la muestra, le colocamos el cubre, y lo vemos al microscopio. Entonces, ahora sí, vámonos a examinar nuestras muestras. ¿Qué pasaría si viéramos cocos en grupos gran positivos? Ahí, así sería como lo estaríamos viendo. Y en este caso nos dicen que es estafilococcus aureus. Entonces, ¿qué nos dice la etimología del nombre? Si es estafilo, ¿qué es? ¿En forma de? ¿De qué? ¿Con agrupados como en racimo de uvas? Como en racimos de uvas, ¿no? Sí, entonces ese sería el estafilococcus, ¿no? Aquí están esos racimos de uvas. No sé, aquí son moradas, pero están las verdes, o las que son un poco más rojas, ¿no? Entonces, esos serían cocos gran positivos. ¿Por qué son gran positivos? Están teñidos de azul violeta, lo que indica que tienen una pared grande de peptidoblicano y, pues, son bacterias, no, sí, bacterias gran positivas. Vale. Bueno, después vemos a estos cocos que están en cadenita, ¿no? Sí, entonces están ahí en tándem, uno tras otro. Véanlo aquí. Ahí están, entonces. Y este es estafilococcus piógenes, ¿no? Después vemos a diplococos. Allí estarían estreptococcus neumonii. ¿Alguien recuerda por qué es famoso estreptococcus neumonii? Históricamente hablando, claro. Pues como el nombre lo dice, ¿no? Imagino que causa, bueno, causa en su momento neumonía. Causa la neumonía, sí. Pero además de ser famoso por causar neumonía, ¿ustedes saben lo que hizo Federick Griffith? Describió la presencia del factor transformante, ¿no? Cuando se ve un poquito de la historia de cómo se descubrió el DNA, forzosamente el primero que tenemos que tocar, bueno, dependiendo de quién lo, de cómo lo enfoquen, pero haciéndole justicia a sus experimentos, Federick Griffith, que fue un médico inglés, fue el primero que demostró que había un paso de material de bacterias muertas a bacterias vivas y las transformaba, ¿no? Ese fue el principio transformante de Griffith que espero que podamos ver cuando toquemos el tema de DNA. Luego, aquí hay unos que son pleomórficos, ¿no? Como que tienen forma de cocos vacilos, pero estos es Corinobacterium dipteriae. Estos sí son, Bacillus anthracis. ¿Qué recuerdan ustedes de Bacillus anthracis? ¿A quién vimos que estudió Bacillus anthracis? ¿Uno de sus enemigos? Bueno, de la competencia, pues, que para mí es mejor, pero bueno. ¿No? ¿Robert Koch? Robert Koch, ¿no? Donde estuvo Lina Gese para proponer la presencia del agar como parte del medio de cultivo de las bacterias. Luego, aquí tenemos a Pseudomonas aeruginosa, que es un bacillogram negativo. La resolución no es muy buena, o son mis ojos, pero creo que no se ven, no se ven tan bien definidos, pero bueno. Es Pseudomonas aeruginosa. Aquí tenemos a Neisseria gonorrea, ¿sí? que sería un diplococo, estaría formando aquí, son coquitos. Y aquí tenemos a Hemophilus influenzae, que es una bacteria también, es un bacilo que puede a veces tener formas extrañas, pleomórficas, ¿no? Puede adquirir otras formas. Entonces, bueno, y así es como veríamos esto. Entonces, si alguien después quiere jugar con él, bueno, pues ahí, en el chat está la página que nos dejó su compañera, ¿no? Sí. Este, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero con respecto al curso. A ver, Ahorita que hablamos de un plan, ¿no? Este, quisiera saber si tienen más o menos pensado como en qué fecha podría acabar el curso, o cuántas clases faltarían más o menos, en la próxima. Este, bueno, creo que depende de, dependería de ustedes y de lo que diga la facultad, ¿no? Y obviamente cuando se acabe el paro. Este, en teoría, todavía, bueno, no en teoría, sino, si nos, si nos ponemos a la, a la, como está, como había mencionado en alguna ocasión la dirección, en teoría, bueno, hoy sería nuestra, nuestra clase final de, este, antes de entrar a vacaciones, ¿no? Porque no, este, o, van a tener ustedes, sesiones en, en laboratorio. ¿en vacaciones? Sí. Me parece que sí. Sí, sí, sí. Ok. Este, ¿las tres semanas? me parece que sí, porque el profe como que ajustó todo el, pues, el material, el temario, y lo sintetizó bastante, y quiere acabar lo antes posible, antes de las fechas que ya se vieron de la última, de la última, de la última movida que hicieron al calendario, ¿no? De la última recalendarización, perdón. Sí, está bien. para tener como una o dos semanas de colchón, para iniciar el otro semestre, entonces, tengo entendido que no vamos a tener vacaciones, ya, con él hasta terminar, sí, sí, este, sí, es que ese, este, yo no me acuerdo si con ustedes les, les había preguntado, según yo, sí, pero, sí, vamos a tener, o si querían que tuviéramos sesiones, las siguientes semanas, este, digamos, suponiendo que no, y ahorita lo platicamos, nos quedaría solamente, dos semanas más, que sería la semana de, la primera de agosto, y, y la segunda, ¿no? Y la segunda para, este, para clases, o sea, serían, serían dos clases más. Este, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál sería su, su, su propuesta? A ver, quisieras escribirlo en el chat, Tiana, porque, te, como que te escucho mediante cortada. Por favor. Yo creo que dijo que si podemos votar, si queremos clase, una, dos, tres semanas. Las de vacaciones. Usando el tiempo de vacaciones, sí. Y yo estoy de acuerdo, apoyo esa moción. Pero, pues, también entiendo que depende, de si usted tiene disponibilidad, y eso, pues, se entiende perfecto. Sí. Este, es que ahí, Constance, no sé, no sé, no sé qué vaya a ocurrir, así este, no sé qué vaya a ocurrir con, con esto del paro. Estoy, al igual que ustedes, expectante, algunos profesores como, como el de laboratorio, está, este, se va, 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 tomar esta, las tres semanas, ¿no? Sin embargo, de manera, o sea, yo no puedo obligarlos a, a, a que, a que, a que, a que tomen las, las sesiones, porque, que sí sería una, este, o sea, si yo les dijera, sí, vamos a tener clase, sería la obligación. entonces, este, desde mi perspectiva, este, no es, no es así, sino sería, este, siempre y cuando ustedes estuvieran de, de acuerdo. Ahora, también es, es algo, bueno, hasta, por mí no habría problema, ¿no? No habría problema, este, siempre y cuando nos, pero antes quisiera saber su, su, su opinión, quisiera saber su, su opinión, ¿no? Este. Pero usted piensa, ay, perdón. En el periodo vacante. Adelante, adelante. Pues mira, a mí me hubiese gustado, este, tomar al menos una, una, una semana, de, de no dar, este, de no dar clase, pero, este, si ustedes deciden que sí, yo con gusto, este, lo, lo hago, ¿no? Eh, para, para poder, eh, avanzar un poco más en los, en los temas, este, probablemente, no, no lleguemos a, a terminar, sobre todo con, eh, eh, así como vamos, pero, sí tratar de abarcarlo, eh, la mayor cantidad de, 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 de temas posibles, ¿no? Entonces, si ustedes deciden que sí, este, con gusto lo, lo, me adhiero a la, a la, al sí, ¿no? pues a mí me parece bien, este, tomar nada más dos semanas, y una de descanso, así como menciona, estaría bien tener una semana de descanso, creo que es bastante sano, en mi caso particular, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer, profe, porque, pues ya la UNAM avisó, que los semestres que llevamos de pandemia, no van a afectar en la regularidad, de los semestres, y, pues esta materia, si es una que quisiera llevar a profundidad, ¿no? Entonces, no sé si sacarla, pero tampoco quiero estar como sin hacer nada, ahorita en este tiempo, que estamos, pues en nuestras casas, y sin cosas que hacer. Sí, pues con sinceridad, por ejemplo, mira, la parte, esta materia se da, ya la, la transformaron en anual, el siguiente semestre no se va a dar, súper, sí, el siguiente semestre no se va a dar, ok, sería hasta el siguiente, sería hasta el siguiente, ese es el siguiente, este, ese es una, y la otra, este, veo muy, muy, muy difícil, este, que se vuelva, que volvamos a, a retomar la parte del laboratorio, de manera práctica, ¿no? Este, o sea, de, de, de tener un, un profesor de laboratorio que, este, que dé, que dé las sesiones, este, pues presenciales, ¿no? Presenciales, y, y, y de laboratorio, no de, no en la parte, como, como la está llevando el profesor Octavio, ¿no? Que es de, de bioinformática, ¿no? De bioinformática, no, este, veo muy difícil, porque siempre ha sido, esa uno de los, de los puntos, complejos del, del curso, este, y, y la, y la facultad está en una situación, como, también, difícil, y, este, y no quiere, no quiere dar presupuesto para, este, para, para la materia, ¿no? Nunca ha dado presupuesto para la materia, y, y ahora menos, entonces, se está, este, se está, este, se está lavando las manos, y, este, y por eso, este, eh, no, y yo no creo que volvamos a regresar, a, a, a una parte del laboratorio físico, ¿sí? Este, yo no, no lo veo, a corto plazo, no lo veo, así, con sinceridad, ¿no? Entonces, este, eh, es muy probable que se, que se siga con un laboratorio de tipo bioinformático, ¿no? Por eso es lo que les he estado, vale, vale, intentando dar estas, estas partes teóricas del laboratorio, ¿no? Así, este, que es lo, que es lo, de lo, de lo poco que puedo, este, hacer en esta, en esta situación. Entonces, este, y, y en cuanto al resto de los temas, este, pues sí, faltaría más, eh, eh, pero creo que, este, obviamente no alcanzaríamos a cubrir de manera completa el curso, y por más que se, o sea, que se los tratara yo de zambutir como, como, este, hacer que, darles, este, de manera rápida los puntos, se me haría, se me haría ilógico, ¿no? Porque sí, pues puedo, puede, puede, puede intentar hacerles el, el resumen de los temas, pero, este, pero, se me hace que, si de por sí, así, de esta manera trabajando, este, a veces, eh, no hay esa captación del, 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 del tema, este, dándoselas de manera compacta, pues, creo que estaríamos peor, ¿no? Entonces, yo prefiero que se lleven como siempre, yo prefiero que se lleven como siempre, de manera, eh, que se lleven a lo mejor poco, pero que lo poco que se lleven, eh, sea de provecho, y, y, espero que lo que les he dado hasta ahorita, eh, les sirva de algo, ¿no? Eso es algo, este, que, que, que ahorita les pregunto, pero, pero bueno, primero, primero tomemos el, la, la, este, la decisión de si vamos a, este, a venir de, si vamos a agarrar algunas semanas de, de vacaciones, dos, pues, ¿no? Dos para, para, para este, para tomar esas, eh, para tener una semana de, de descanso. Entonces, este. Si tomamos la semana de descanso, entonces, solo quedaría, eran dos clases más. Dos clases más. Quedarían cuatro aproximadamente, ¿no? Dos que, ah, que, que eran las de, si es que. si es que apenas es junio. Ay, pero esa, sí. Esto es siempre y cuando, en realidad, el semestre nos alargue. Ajá. Porque yo todavía, o sea, con esto, este, no sé qué va a pasar, porque, este, de alguno de los dos lados tiene que haber, es. Tienen que ceder, sí. Tiene que haber, mediación, ¿no? Tiene que haber mediación, entonces, este, no sé qué va a pasar, así, este, estoy igualito que ustedes, no sé qué va a pasar, este, yo creería que sí tendríamos que, que, que alargar el semestre, la facultad no quiere hacerlo, este, el problema es que, no hay término de, eh, del, del paro. Entonces, mientras no termina el paro. Estamos en el limbo. Estamos en el limbo, así es. Entonces. Sí, lo que quiere la dirección es que nosotros decidamos, y lavarse las manos de ella decidir. Sí. Y es que no tendría que ser de una parte, sino tendría que ser de todos en conjunto, ¿no? Sí, exacto. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Qué fuerte. Entonces, este, les digo, yo creo que, o sea, suponiendo que suceda algo y que, este, y que el calendario quede como, como ahorita, si nos tomamos dos semanas de las vacaciones, más dos semanas que las, que las tomemos de, de, las primeras dos de agosto, este, tendríamos que, cuatro sesiones, cuatro sesiones extras. Entonces, ¿acabaríamos más o menos el dos de agosto? No. Yo creo que acabaríamos, o sea, hoy es veintinueve, suponiendo que nos agarremos trece, trece y veinte de julio, tendríamos el veintisiete, serían trece, veinte, veintisiete, tres y diez de, de agosto. Ok. Serían cinco, entonces, en, en, en total las, las sesiones. Porque, si así, si así, si así como va, este, esto, y en realidad, el semestre va a iniciar el treinta de agosto, este, tendríamos solamente la semana del quince al veinte, para asentar calificaciones, ¿no? Y, pero para ese, para ese entonces ya tendríamos la, ¿cuándo, cuando terminan ustedes laboratorio? creo que ya el siguiente mes. En, en julio. Sí, creo que justo la última semana de julio, me parece. Sale, entonces, este, si ustedes también tienen a bien, pues podríamos tomar, eh, las sesiones de los viernes, este, y, y revisar algo ahí, ¿no? si están ustedes de acuerdo. Pero eso ya, este, lo decidiríamos. Ah, sí, estaría bien. Sí, porque luego también, si yo, a lo mejor, yo digo esto, pero su profesor resulta que a lo mejor, por alguna razón, toma esas, esas, esas horas. Entonces, no, no me quiero meter con eso ahorita, por, por eso, hasta no saber cuándo termina él, para este, para ver que, eh, cuánto más nos podemos extender, ¿no? Pero al menos serían cinco semanas las que nos quedarían, que serían, si, si, por ejemplo, si, si la semana, si la primera semana, o que es la siguiente de julio, no, este, no tenemos la clase, tomaríamos sesiones el 13, el 20, ¿no? Que serían las vacaciones, luego el 27, la tercera, el 3 y el 10 de, de, de agosto, serían, teóricamente serían cinco, y, si, si podemos, tomaríamos las primeras, los dos viernes de agosto, que serían siete sesiones, y yo creo que en eso, pues ya podríamos ver un poco más de, del temario, ¿no? Sí, estaría súper, sí, a mí me, a mí me late, eso con una semana de vacaciones, mes, sí suena bien, podría ser del, que sería la del, la primera de, de julio, ¿no? Del, cuatro, no, del cinco al nueve, ok, esta que viene, justo, este Raimundo puso en el chat, que él tiene problema, con la semana del tres al veinte, a ver, del trece al veinte, sí, está bien Raimundo, pues, eh, ese día no, en esa semana no, no puedes, no, está bien, este, si es que, eh, ajustar, eh, ajustar los tiempos de todos, va a ser, va a ser complejo, podría ser que esa sesión se grave, para que no pierda la clase, que no pierda la clase, podría ser, sí, sí, podría ser, sí, no, 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 no habría, de mi parte, ninguna, este, ninguna represalia, ninguna represalia, con, si por, si por alguna razón no pueden asistir, no habría ninguna represalia, vale, gracias, oye Raimundo, estás en el chat de microbiología, perdone, profe, ah, ok, vale, sí, eh, bueno, entonces, necesito, necesito que me digan, este, si, si nos tomamos esas dos semanas de vacaciones, y que me lo pongan, eh, que me lo pongan en el chat, ya sea sí o no, ¿sabes? Y ya, y, y, y vemos, por favor. Gracias. Sale, pues aquí, aquí hay ocho, los demás. Bueno, pues sale, entonces, este, quedamos en esa, en vernos los días 13 y 20 de julio para, para tener las, las sesiones y grabamos, grabamos la, la del, la del 13 para, este, para que quede ahí en la, en la historia. Este, ¿alguna otra pregunta? Dice Raimundo que si la del 20 también, por favor, nada más. Ah, ya, entonces, Raimundo se va de vacaciones. ¿A dónde te va? Que nos cuente mínimo, ¿no? Sí. Mínimo para que nos dé envidia de la buena. Sí, que nos, que nos, que nos diga a dónde se fue o a dónde se va a ir más. Es sorpresa. Ya, está bien. O sea, sí, es sorpresa como, ¿qué les importa? No, está bien, no, 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 no hay ningún problema, este, eh, te esperamos cuando, eh, cuando regreses de, cuando, el, el, el 27, el 27, ¿no? Este, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, dice Enid que le está fallando mucho el internet por la lluvia, que está muy fuerte. Está fuerte, sí. Sí, Enid, no, no, no te preocupes. Este, sabes que, que no hay, este, que no hay problema. Conéctate las veces que, este, que sea necesario, ¿no? Siempre, siempre, siempre que tu internet te lo permita, porque luego, este, se pone, se ponen locos las, las redes, ¿no? Bueno. Este, entonces, ¿algún otro comentario? Eh, nada más para, así, para confirmar, eh, la próxima semana es la de vacaciones y ya. Sí. Ok, gracias. Sí. Solamente, este, si por alguna razón, eh, Eh, tuviera yo que cambiar la siguiente por la otra, ¿creen que sería posible? Por, por, por alguna otra de las dos, ¿creen que sería posible? Sí, por mi parte, sí. Por ahí, sí. Sí. Bien. Este, trataré de que no sea así. Este, eh, lo que pasa es que, eh, si, si voy a salir, probablemente, este, este, no tengo acceso a, a servicio de, de internet, este, voy a, iría a Querétaro, y, este, pero no tengo, eh, no hay servicio, no hay servicio de internet, no llega, este, eh, bueno, al menos el de Telmex no llega, este, y no sé cómo, eh, cómo hacer esta parte, eh, eh, contratar un inalámbrico, porque, este, temo que, que vaya a ser lo, lo mismo, ¿no? Que no, que no haya, que no haya, este, que no haya servicio. Pero bueno, este, pero yo, yo les, este, yo les avisaría, no hay, y con anticipación, no al mismo día, sino con anticipación, pero, eh, de manera inicial, 13 y 20, eh, nos, nos vemos, y la, la siguiente semana descansan del profe de, de micro, ¿no? Vale, cualquier cosa nos avisa, pero, sí. Sí, claro que sí. Este, ¿les parece si nos tomamos unos 10 minutos de, de descanso? Sí. Y regresamos con la, este, con la exposición de, eh, de los mecanismos de, de transporte, de simple, transporte, eh, de las proteínas ABC y, este, la modificación del sustrato, ¿sí? Entonces, ahorita, ahorita regresamos, ¿qué son? Y bueno, a ver, los cuestionarios me parecen bien. En, en las exposiciones, no sé tanto, pero a la vez, también sí, porque, pues, nos, um, obliga un poquito a, pues, entender el tema, y la mejor forma de aprender es enseñándolo. Y nada, esa es mi opinión. Sí. Pues aquí el punto es que, eh, el hecho de, de hacerlos trabajar en, en equipo es precisamente eso, ¿no? Y la única manera, este, de, de llevarlo a cabo es, eh, es en clase. Y sí, sé que puede ser una pérdida de tiempo. Sí, por eso les, les, siempre les pido que, eh, que trabajen el tema antes. O sea, que cada quien lo, 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 lo revise para que pueda ser más dinámica la situación. Pero, este, pero el propósito era esa, ¿no? Que aún a la, aún de manera virtual pudiéramos trabajar en, en, en sesiones del equipo, en equipo, ¿no? Eh, déjame ver, a ver. Tu correo, tu correo, tu correo, ¿me lo recuerdas, por favor? Sí, es nramonc. Arroba ciencias.unam.mx Pues, este, a ver, espérame, espérame. Es que, aquí, déjame ver, aquí, aquí me tendría que decir a quién se lo envíe, a quién no. No. Este, sí, adelante. A ver, dame, dame, ¿podrías volver a decirme? Es que, te, te, te escucho, te escucho como muy, a veces entrecortado y, y es como difícil de, dices que, tú, tú quisieras que los exámenes fueran, ¿qué, perdón? Ya, pero bueno, hasta donde puedo comprender, los cuestionarios han sido de lo que hemos visto en clase aún, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver, aquí está, aquí están. Pues, se supone que sí te, este, Nidia, Nadia, perdón. Este, se supone que sí, que sí te debió de haber llegado. Es nramon. Ajá. A ver, ahí va. Ah, no, a ver, espera. nramonce. Sí, así es. Arroba. Sí. Ciencia, A, A. Ciencias.unam.mx Ok. Por alguna razón, a ver, aquí, ¿dónde está? Científico. Pues, tú, me imagino que cuando escribiste el correo, pusiste, o sea, sí pusiste nramonce, C, arroba, ciencia, A, A, punto, unam, punto, mx. No, ¿cómo creer que? Sí. Entonces, pues, no te, no te llega, o que muestre tu examen. Ay, qué pena, pues sí, pues sí, ya que. No, no, o quieres que lo veamos al final de la clase. No, sí, póngalo. No me fue tan bien, según yo. No te fue tan bien, va. Este, a ver, entonces, en lo que Diana nos dice, ¿cuál es la pregunta que no le, que dice que no vimos en clase? Aquí va. Dale, mira, si, 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 si lo ves, aquí está tu, tu dirección de correo. Y esta, y esta las recoge, este, de acuerdo a lo que ustedes ponen. Sí. Entonces, este, por eso, por eso es que no te digo. Error de dedo. Pero, pero bueno, mira, este, fueron seis de nueve. Ok. Esa, tu nombre, la primera la tuviste bien. Eh, la segunda también. La tercera, eh, esto de aquí también. Tú dices que es esa la que, ¿qué, perdón? La que no vimos. La que nadie tiene mal. Esa es la que tú dices que no vimos en, en clase. Eh, sí. Sí. Ay, eso, digo, sin meterme, pero justo yo mencioné eso en la de Arkeas, de que dije, ah, es un enlace equivalente, pero a lo mejor sí lo dije muy rápido, porque tampoco está anotado en la presentación de mi equipo. Sí. Creo que sí, fue eso. Pero pues bueno, sí. Eso podría ser una, sin embargo, también cuando, cuando lo, cuando lo vimos, les mencioné lo que revisamos ahorita en el, en el repaso, ¿se acuerdan cuando Raimundo nos estaba presentando las, las características de las membranas de las Arkeas? Sí, sí. En donde, este, yo, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es, este, cuál es más fuerte y cuál es menos fuerte? Y cuando lo vimos en la clase anterior, este, sí, les hice la misma pregunta y, eh, y les mencioné que eran, que era un enlace de tipo covalente, ¿no? Precisamente porque, porque al ser un enlace covalente va a necesitar una mayor cantidad de energía para poderse, eh, para poder separarse de, 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 de las, de las moléculas que las, que lo están constituyendo. No, 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 pues está bien. Bueno, entonces, esa es la que tuviste mal. Luego, este, Está bien. También, los polímeros de isopreno pueden formar estructuras cíclicas en, en monocapas, generalmente sí, si los, si los forman. Y también por ahí les, les pasé, eh, imágenes de ello. Después de isopreno, esa se la tuviste bien. Eh, las regiones de las proteínas que atraviesan la membrana citoplásmica de las bacterias son, eh, anfiopáticas, ¿no? Anfiopáticas quieren que, significa que tienen, eh, tanto una parte que le guste el agua como a la que no le gusta. Y, y no, las, las, las proteínas, eh, que atraviesan las membranas citoplásmicas. Generalmente tienen características hidrofóbicas, ¿no? Vale, vale. Esta está bien. Luego, ah, y esa, bueno, pues también, ¿no? Sí. Sí. Este, voy a intentar ver si puedo hacer algo para, para, para enviarte el, el ciclo y que lo revises, ¿no? Sí, estaría súper. Muchas gracias, profe. Sí, sí, te lo envío. Ay, quería preguntarle, ¿qué tanto peso van a tener los cuestionarios en la calificación? Este, eh, pues todavía no, con todo este cambio no, no he decidido cuál, cuál sería el peso, pero, este, este, siempre es, eh, con la, con la intención de, eh, de, perjudicarlos lo menos posible, ¿no? Esa es, esa es mi intención. Entonces, este, pudiera ser incluso que, y esto, solo es una, 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 una hipótesis, este, bueno, más bien, una propuesta que hago, es que si, que si, que si se acaba el paro y tus compañeros que, que no llegan, este, vienen, pues habría que hacer algo al respecto, entonces, no sé, podría ser, este, eh, podría ser que después hubiese un, un, un cuestionario, eh, que abarcara ciertos puntos de, del, del, del temario, no lo sé. Entonces, el peso todavía, este, no te lo, no te lo digo, pero, pero pues va a ser, este, con todo lo que, con todo lo que hayamos hecho, eh, de las exposiciones y, eh, y de lo que por ahí les dejé de, 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 de la lectura y el resumen del trabajo de, del artículo de, de vacunas. Y quisiera dejarles, eh, otro que, eh, se lo subo en, en el transcurso del día, que es sobre, eh, sistemas de transporte, eh, en, en bacterias, pero más especializados. Ok. Eso, ahorita lo vemos. Vale, vale. Yo creo que todo va a ir junto, no, 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 ya veré si, 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 si. Le doy más peso a una cosa u otra, ¿no? Pero bueno. Ok. Pero se los, pero se los piso antes de, antes de hacer la, la, la calificación, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces, este, el, 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 el transporte simple, por favor, si puede presentar. Sí, deje, abro la presentación. Sí, adelante. Oh, bueno. Y, adelante. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ok, pues creo que eso lo voy a hacer yo. Bueno, pues transporte simple. Nada más como para una breve introducción, pues la membrana presenta una selectividad. Entonces esto significa que van a ser permeables a ciertas sustancias y esto les da la propiedad de que pueden regular qué sustancias pasan y qué cantidad, ¿no? Y esta pues cualidad de la membrana es esencial para que la célula pueda obtener nutrientes, pueda eliminar desechos y pues pueda mantener homeostasis. Y pues este transporte de sustancias a través de la membrana se va, especialmente en el transporte simple, pues este va a ser mediante, o bueno, es transporte simple o también se le conoce como transporte pasivo y va a ser aquel que no requiere un gasto energético de la célula y va a permitir la difusión de una sustancia a favor del gradiente de concentración. Entonces, pues hablando de este primer término que les menciono, que es difusión, que es cuando una sustancia se mueve de una zona de alta concentración a una pues zona de baja concentración del soluto y hasta que llegue a un, hasta que sea igual, ¿no? Que llegue a un equilibrio a lo largo de dicho espacio y pues no requiere energía, como les menciono, porque se basa en un gradiente de concentración. Y pues aquí, como vemos en la imagen, pues tenemos un soluto que está más concentrado en la parte extracelular y conforme pase el tiempo, por el gradiente de concentración va a ir aumentando en la, pues en este caso, en la zona del citoplasma, en la zona interna, y hasta que llegamos a un equilibrio, ¿no? Y luego tenemos la difusión facilitada, en la cual, este, como les mencionaba en la simple, pues algunas pueden difundir así directamente, mientras que otras van a necesitar ayuda. Y en la difusión facilitada, estas moléculas van a difundir con ayuda de proteínas de membrana, como bien es el ser Cris, y proteínas de los respiradores. Algunos ejemplos de estas moléculas que necesitan ayuda son azúcares o aminoácidos. Los canales, este, por ejemplo, pues algunas proteínas, pues, forman canales por donde pueden pasar sustancias polares o cargadas que no pueden atravesar fácilmente la capa de fosfolípidos. Y estos canales, pues son túneles simples que no necesitan cambiar de forma y se dice que son transportadores rápidos. Entonces, que decenas de millones de moléculas pueden pasar por segundo. Y algún ejemplo son las acuaporinas, que específicamente permiten el cruce del agua. Y las acuaporinas tienen una función muy importante en células vegetales y en los glóbulos rojos. Y luego, las proteínas transportadoras son, también se les denominan como carriers o permeazas, que, pues, estos también van a formar parte como de los radientes electroquímicos para poder realizar este transporte de un lado o otro de la membrana, pero solo van a permitir el paso, pues, como limitado y específico de algunas moléculas y de un número de moléculas. Entonces, pues, eso significa que van a ser selectivas. Y cuando llega el soluto del cual estos transportadores, pues, son funcionales, pues, van a cambiar su conformación y lo van a poder liberar del otro lado de la membrana. Y estos son más lentos que los canales, que trabajan como aproximado a una velocidad de mil moléculas por segundo. Y luego tenemos, pues, un ejemplo clásico de la, pues, el transporte pasivo, que es la ósmosis, que es este paso del agua a través de una membrana semipermeable, que es como ya les mencionaba, de una zona de menor concentración de soluto, a una zona de, de, perdón, o sea, desde una zona con mayor concentración de, ajá, ya me confundí, una zona con mayor concentración de soluto, es decir que, o sea, va a tener menos agua a otra zona que tiene mayor concentración de soluto y va a tener, pues, este, menos agua. O sea, va a estar más concentrado. Entonces, el flujo del agua para que las concentraciones sean iguales y que, o sea, si lo pensamos como la hemólisis de las, de los glóbulos rojos, podemos imaginar cómo va cambiando el agua para que las concentraciones del soluto sean iguales y no sean de que, este, en una zona más concentrada que la otra. Ah, y este proceso, este, no requiere un gasto de energía. Y ya, es todo. Bueno, gracias, Edith. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No tiene nada? ¿Todo les quedó así hiperclaro? Sí. Bueno, es que en mi caso también estoy llevando así animales dos y justo es uno de los temas que andamos revisando. Entonces, sí. Bueno. Aquí nada más quisiera compartirles algo. Entonces, seguro es que no tienen nada que preguntarle más a Emilia. Bueno, ¿cómo está? Parece que no. Está bien. Entonces, déjenme compartir esto. Bueno, aquí, aquí tenemos para, en el caso de las bacterias, los tres tipos de transporte. ¿No? Si ustedes recuerdan, las células tienen un gradiente electroquímico dentro de dentro de ellas, en donde la parte del citoplasma va a ser negativa con respecto al exterior, que es, que sería la parte positiva. ¿No? Entonces, esa, esa, esa diferencia de cargas nos va a permitir llevar a cabo una serie de, de transportes que van a, van a hacer que las células introduzcan diferente tipo de compuestos. Especialmente en este caso, como ya nos decía Emilia, los azúcares. ¿No? En el caso del, 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 del transporte simple, parte de la, de la energía que se requiere en el caso de bacterias para llevarse a cabo, para llevar a cabo ese, ese transporte simple, es esa energía de la diferencia de, de cargas. A esa diferencia de, de cargas le llamamos la fuerza motriz de los protones, ¿No? ¿No? Que es la que también participa, por ejemplo, en el, en la fuerza electrón motriz. La fuerza electrón motriz es la que participa en la, en el giro que tienen los, los, los flagelos, ¿No? Aunque hay algunos flagelos que dependen de la entrada de sodio, pero la mayor parte de los, de los flagelos estudiados contienen esta fuerza motriz de protones para poder llevar a cabo ese, ese transporte, ¿No? Y aquí están las otras que ahorita vamos a ver que sería la translocación de grupo y los transportadores a veces. Ya nada más para el, en este caso los, los transportadores, me, me, me paso esta, pueden ser de, de al menos tres tipos, ¿No? Independientemente de, 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 de cómo se requieran pueden ser de tres tipos. Tendríamos el uniportador, en este caso el uniportador nos va a pasar de, de un lado hacia el otro de la membrana a favor del gradiente de concentración de esa, de esa sustancia, ¿No? Entonces, en el uniportador solamente una sustancia va a, a moverse a favor de ese, de ese gradiente. Ahora, en el simportador ¿Alguien sabe a qué, a qué nos referimos con lo que es el simportador? A que dos moléculas diferentes pasan la membrana, atraviesan la membrana hacia la misma dirección. En la, pero es en la misma dirección y son dos moléculas completamente diferentes. Generalmente, una es a favor del gradiente y la otra es en contra de ese gradiente, ¿Sí? De concentración de la sustancia. Entonces, este sería el simportador y el antiportador. Es que dos moléculas diferentes tienen direcciones también diferentes. Es el transporte de dos moléculas pero en sentido contrario. ¿Sí? Una va a ser hacia el exterior y la otra va a ser hacia el interior, ¿No? Entonces, esas serían las tres formas del transporte simple, ¿No? El uniportador, su importador y el antiportador. Y tendríamos ejemplos aquí también, además de los que ya nos habló Emilia, de lo que estarían transportando esas esos canales. Esos canales. Por ejemplo, podrían estar transportando sulfato, potasio, fosfato, sodio, protones, que sería el antiportador y azúcares, ¿No? Como la lactosa que se estaría transportando en la membrana, ¿No? Entonces, eso, esto y ya, porque ahorita, bueno, ahorita viene este. Entonces, este, gracias, gracias Emilia, buena presentación. Vamos a pasar a el equipo de traslocación de grupo, por favor. Gracias.